En la vida diaria percibimos la realidad en color. Este añade información y nos acerca más a la verdadera naturaleza de los objetos. Además, el color tiene una dimensión estética y más allá de esta experiencia sensorial, posee valores simbólicos. El color es muy importante para las personas y es uno de los elementos más importantes del lenguaje visual y plástico. De hecho, lo empleamos como medio de representación y de expresión. Veamos un poco acerca de la teoría del color. Gracias a Isaac Newton sabemos que la luz blanca al descomponerse origina los siete colores del espectro visible. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, cian y violeta. La suma de todos los colores del espectro luminoso recompone la luz blanca. El color y la luz están íntimamente relacionados y existen dos teorías que explican dicha relación, la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva. Hablamos de síntesis aditiva cuando tenemos un color de luz determinado por la suma de otros colores. Esta teoría demuestra que a medida que sumamos color luz, se restituye gradualmente el blanco. Como vemos, en la síntesis aditiva del color lo tomamos como si fuera luz, es decir, los colores primarios, en este caso, van a ser el rojo, el verde y el azul. ¿En qué consiste esta teoría? En que según vamos aplicando color, es decir, vamos a ir aplicando un poco de rojo, un poco de verde y un poco de azul, las mezclas que van resultando van siendo cada vez más claras y nos vamos acercando al color luz que es el blanco. Si le damos el 100% de color, vemos cómo van cambiando y cómo obtenemos un blanco total. Al mezclar cada uno de estos primarios en el color luz, obtenemos los colores que determinamos primarios cuando es el color pigmento. Nos referimos a la síntesis sustractiva si tratamos el color como pigmento, es decir, como pintura. Los pigmentos no emiten luz, sino que sustraen parte de las radiaciones de esta. En este caso, cuantos más pigmentos mezclemos, más oscuro será el color que obtendremos. En la síntesis sustractiva del color, los colores primarios son el magenta, el amarillo y el cian. Nosotros vamos a tener que tener en cuenta estos colores primarios para realizar nuestras creaciones, puesto que al utilizar pinturas son los colores base. Vamos a darle un poco de tono a cada uno de los primarios y vamos viendo cómo se van produciendo las mezclas y en este caso la diferencia es que el color a lo que va tendiendo es al negro. Si aportamos la totalidad del tono, observamos que el color que se obtiene es el negro y que los secundarios, en este caso, son los que nos aparecían antes, el azul, el verde y el rojo. Para formar un círculo cromático, lo primero que vamos a hacer es determinar los colores primarios, que como hemos dicho son el magenta, el cian y el amarillo. Yo quiero pintar con magenta, pues voy a colocarlo. Ahora el amarillo, pero solo el amarillo, porque lo que quiero colocar es los primarios. Y vamos a colocarlo. Y por último el cian. La disposición, al ser 12 colores y 3 primarios, será dejar 3 huecos libres entre los primarios. Ahora vamos a obtener los colores secundarios, que irían justo en los quesitos que van entre medias de los primarios, que son el azul, el rojo y el verde. Para crear el azul, tendremos que mezclar el magenta con el cian. Los dos tienen que ir exactamente en la misma proporción, para que sea un color secundario, es decir, el 100%. Para crear el verde, mezclaremos el cian con el amarillo. Y para crear el rojo, mezclaremos el amarillo con el magenta. Ya tenemos los colores secundarios. Los terciarios se obtienen por mezcla en igual proporción de un primario y un secundario. Recordemos que el secundario ya tiene mezcla del primario, entonces hay que ir compensando los niveles que echamos de cada uno de ellos. Para esto, el violeta tendrá un 100% de magenta y solo un 50% de cian. El añil tendrá un 100% de cian y un 50% de magenta. Y así sucesivamente con el resto de colores. Esta herramienta supone una manera muy gráfica para que los niños vean de qué manera se mezclan los colores. Azul verdoso, el verde-lima, el naranja y el rosa. Ya tenemos nuestro círculo cromático. Los colores se relacionan de diversas maneras. De forma básica se establecen tres relaciones de colores, complementarios, cálidos y fríos y su contraste. Son colores complementarios aquellos pares que en el círculo cromático se encuentran ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia. Al situarlos juntos pero no mezclados, se logra un contraste máximo. Distinguimos colores cálidos y fríos según lo que transmitan. Los colores cálidos, que van del amarillo al violeta, dan sensación de actividad, cercanía y dinamismo. Los colores fríos, del verde al añil, transmiten seriedad y distanciamiento. El contraste de colores se refiere a la manera en que lo percibimos cuando está rodeado de otros. Cuando dos colores diferentes entran en contraste directo, se intensifican las diferencias entre ambos. En otro orden de cosas, hemos de saber que las combinaciones de los diferentes colores entre sí son infinitas. Por este motivo, se lleva a cabo una clasificación que se fundamenta en las propiedades del color. Estas son el tono o matiz, el valor o luminosidad y la saturación. El tono es el atributo que define un color, su propia cualidad. Tonos son todos los colores del círculo cromático, primarios, secundarios y terciarios. El valor se refiere a la cantidad de luz percibida por un color. En otras palabras, si es claro o oscuro. Por último, la saturación representa la viveza o palidez de un color, es decir, su intensidad. En una composición, todos los colores tienen una parte común al resto de los colores componentes. Armonizar significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una composición. No vamos a profundizar en este aspecto de colores, pero os dejo una página web en la que se puede ver la mejor manera de conseguir armonía de colores. Para trabajar el color con nuestros alumnos, es fundamental que vean de dónde provienen los tonos. Lo ideal es que sean capaces de conseguir nuevos matices mezclando colores. Es preferible comenzar con mezcla de primarios y continuar con uniones más complejas. Para ello, podemos disponer de una gran variedad de materiales. Si optamos por emplear pinturas, hemos de saber que no todas son susceptibles de ser mezcladas adecuadamente. En general, serán las técnicas húmedas las que más fácilmente se mezclen. Aunque siempre se puede recurrir a las tizas o a las pinturas pastel para que vean el efecto con técnicas secas. Si queréis sorprender a los niños, os sugiero que probéis a ver el efecto que producen las luces sobre papel celofán de diversos tonos. Para terminar, deciros que es importante que los alumnos sepan que no existen colores ni bonitos ni feos para todos. Estos son determinados por el gusto de cada uno o por la moda de cada momento. Por tanto, a cada uno le gustará un color diferente y ha de ser respetado por todos los demás. Resulta fundamental que los pupilos desarrollen su creatividad y para ello hay que dejarles libertad para hacer y deshacer. Animadles a que elijan.